¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muere, hijo de puta! ¡Buah, chaval! ¡Te cagas, eh! Bueno, ahora les voy a quitar todo lo que lleven encima. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Cabrones! ¡Cabrones y troles! ¡Ahora hay que registrarles! Para ver si tienen cosillas buenas, ¿sabes? Una dinamita, ¿veis? Porque, claro, como os he dicho, conseguir munición en la expansión es muy difícil. Bueno, ahora nos queda por quemar otro. Vamos a ver lo que tenía el... El... El boyas. ¡Mirad los boyas! ¡Eso es todo lo que tienes para mí, hijo de puta! Vale, mirad, munición. Bueno, vamos a quemar el último que queda. ¿Veis? Y ahora ya se limpia la zona. ¿Ves? Cementerio de Blackwater purificado. La putada es que puede pasar que vosotros purifiquéis una zona y luego vuelvan los zombies, ¿vale? Como habéis podido comprobar. Que ya lo tenía. Ya la tenía... Vamos a pedir caballo. A ver si viene. El caballo ahí. ¡Hala ahí! ¡Hala ahí! ¡Ya, reventa todas las putas puertas, tú! Bueno, vamos a ir para la city. A ver el mapa. Bueno. Ya tenía la ciudad limpia, pero... Bueno, más o menos. Mira el agua ahí en el suelo. ¡Qué guapo! Me encanta, tío. Es que el Red Dead para mí es un puto mejor juego que hay, chaval. Pues bueno, chicos. Como veis... La expansión trata de esto. De ir haciendo misiones. De ir ayudando a la gente. No os puedo enseñar mucho más porque tampoco... Bueno, pues se trata de esto. De ir limpiando las ciudades. Ayudando a los supervivientes. Esto es una... Es una epidemia, ¿vale? Os lo digo ya. Es una epidemia de zombies. Donde hay que encontrar el causante de todo. No os voy a hacer spoiler. Intento explicarlo lo mejor posible, ¿vale? Y nada, chicos. Pues realmente es muy parecido al Red Dead. Si os gustó, yo os recomiendo su expansión. Y nada más, chicos. Tampoco os puedo enseñar mucho más porque... Bueno, pues el juego es así. ¿Vale? Y... Mira, aquí están las cañicas de pescar. ¡Qué guapo! Y bueno, chicos. Pues espero que os haya gustado esta pequeña muestra. ¿Vale? Del Red Dead Redemption 1 de Adnismare. Ya sabéis. Muchísimas gracias a todos los que me seguís. Este es el recomendado número 20 para el canal. Red Dead Redemption 1 de Adnismare. Lo vuelvo a decir. Yo os lo recomiendo bastante. A todos. Y ya sabéis, chavales. Si os ha gustado el vídeo. Comentadlo. Aquí tenemos a George Marston. ¿No? ¿No? Y lo he dicho, chicos. Bienvenidos a mi canal. Bueno, vuestro canal de videojuegos. Un saludito de un servidor Johnny Boss. Y... ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao!